Buenos días, primero de todo empiezo siempre en las entrevistas con una pregunta que creo que muchas veces nos olvidamos y es ¿cómo estás? Ay, qué bien. Contentos, muy contentos, ¿no? Yo estoy muy feliz, muy ilusionada, con ese excitement, así como de ¡ah! ¿qué pasará? Pero sí, muy agradecidos. Yo sé lo que va a pasar. Éxito total. Sí, estoy convencido. Dame cinco. Te lo juro, de verdad, lo siento. Muy bien. Siento que va a triunfar mucho la serie. Cuando llegó el proyecto a vosotros y ya empezasteis a descubrir vuestros personajes y a conocerlos, ¿qué fue lo primero que pensasteis? ¿Qué fue lo que más nos gustó de vuestro personaje? A mí el papel que me dieron. Prefiero hacer eso que de policía. El papel que hice es, vamos, perfecto para mí, me encanta ese papel, más fácil para mí, sobre todo, y sobre todo que yo me dedico a la música y canto música urbana, que canto a veces sobre también las bandas y el barrio y eso, me ha facilitado mucho en actuar, en meterme en ese papel. A mí me encantó de Katy el que era una mujer poderosa y a la misma vez vulnerable. Que tenía una ambición, pero que yo sabía que iba más allá de simplemente ser frívolo, sino que tenía como unas capas ahí que me daba la oportunidad de indagar. Creo que es un personaje que es para nada clichoso y que me da la oportunidad de mostrar a una mujer latina, a una mujer puertorriqueña fuerte, líder y como la mujer contemporánea, que desea aspirar a más y tener lo suyo, pero también desea ser amada y ser respetada. ¿Cuál creéis que es el mayor miedo de vuestros personajes? ¿A qué le tienen miedo? El mayor miedo de mi personaje yo creo que es que lastimen a alguno de los míos, a los más que amo. Sí, proteger, que la protección de mi familia se vea en juego. Y el mayor miedo de Yasin es que alguien le intente, bueno, que ya lo intentan, pero que alguien se apodere de su negocio. Yasin no quiere dejar que nadie se apodere de su negocio, que le robe su negocio y que le quite el protagonismo de su negocio en Marbella. Entonces ese es el miedo y de eso empieza la guerra con las otras bandas. ¿Podemos decir que la serie habla también un poco de esas lealtades y sobre todo de esa cosa de la familia, de que no toquen a los míos porque si toquen a los míos soy capaz de cualquier cosa? ¿Es como que es un poco esa debilidad que les puede llegar a hacer perder el norte en algunas situaciones? Yo creo que la serie nos enseña un poco de que cada acción tiene su repercusión y que tienes que atenerte a las consecuencias. Y a veces cuando estamos afanados en la ambición o en la meta, se nos olvida tomar en cuenta otras cosas que pueden pasar. Y el poder ver a los personajes reaccionar ante eso, ese factor sorpresa de que esto no lo vi venir, esto no lo vi venir, esto no lo vi venir y ahora cómo me afecta a mí. Yo creo que es una de las cosas que a mí más me gusta de la historia y de mi personaje también. Bueno, yo que no toquen a los míos porque son mi protección también. No voy a dar spoiler, pero ha pasado algo fuerte en la serie, de alguien muy cercano a mí con quien yo me he criado, entonces ahí empieza también una guerra importante. Que no toquen a los míos en este mundo, de ahí empieza la guerra, ¿me entiendes? Si tocan a los míos, toco a los tuyos. Y eso es lo que ha pasado en la serie. Y en mi caso es, si tocas a los míos, hasta ahí llegaste. Sí, claro, es lo que pasó. ¿Sí? ¿Hasta ahí llegaste? Sí, pero... Tú eres de si no tocas a los míos, voy para adelante. Y yo es, hasta ahí llegaste. Sí, 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 sí. Que te quede claro. Para ti es tu primer papel en ficción, es tu debut como actor. Sí. Y a ti tiene una producción española. ¿Qué ha supuesto maravilla para vosotros en el personal? Bueno, para mí ha sido un debut perfecto, no lo puedo definir mejor. He aprovechado la oportunidad de hacer este papel que es muy importante en la serie y representar a los míos también, ¿no? Que nosotros, los marroquíes, lo voy a decir así de claro, siempre nos pintan de malos y de que hacemos cosas malas, ¿no? Pero no, también somos cantantes, somos actores o actrices o abogados. Entonces, también tenemos un papel importante en España, que es un país también que queremos muchísimo, que por eso vivimos aquí, ¿me entiendes? Entonces, para mí ha sido como un momento en que yo puedo limpiar la imagen nuestra, que para mí es muy importante. Para mí ha sido un debut soñado. ¿Te explico por qué? Primero, porque siempre he sido súper admiradora del trabajo que se hace aquí en España, a nivel de cine, a nivel de televisión, de las actuaciones. Me parece muy rico en calidad, en creatividad. Y siempre me visualizaba, decía, algún día yo voy a estar ahí, algún día yo tengo que lograrlo, que cruzar el charco y ser parte de este mundo tan fascinante y tan bien realizado, que todo el arte está tan bien hecho. Y a la misma vez también es un debut soñado porque mi primera audición y logro el protagónico mujer. ¿Cuándo pasa eso? Cuando vienes de vivir en Nueva York ocho años, en donde he podido, gracias a Dios, tener una carrera y hacer cine, teatro, series. Pero la verdad es que tienes que hacer 100 audiciones para que te agarren en una. Y tienes que aceptar mucho el rechazo. Entonces, para mí, esto que ha sido España, para mí, como a la primera, te abrazamos, te recibimos y te damos un puesto de líder. Sin menospreciar a los demás personajes, pero, ¿sabes? Que seas el segundo en el call sheet, al lado de un gran actor como Hugo Silva, pues ha sido para mí como inspiración de que uno no puede prescindir de sus sueños. Que uno siempre tiene que aspirar, creer, confiar, seguir, estudiar, crecer, y creer en la evolución, ¿sabes? Porque yo antes de lograr este personaje justo había venido a España a estudiar un seminario de profesionales con uno de mis maestros soñados, que es Juan Coraza. Y entonces, ¿quién iba a decir que esto iba a pasar meses después? Así que ha sido, Marbella ha sido una bendición bien bonita para mi carrera y para mis ilusiones como actriz. Para terminar, como decíamos antes, la música forma parte de vuestras carreras, de vuestras trayectorias, que te dedicas también a la música, en tu caso también a tu trayectoria, la vida acompañada de tanto música, musicales y demás, ¿a qué diríais que suena Marbella? Aparte de que has tenido la suerte también de poner la voz a la cabecera, ¿a qué diríais que suena, qué sonido tiene Marbella? Si tuvierais que poner un... Un nombre. Vamos a cantarla, cántala, la tuya. No, no, la canto luego en la fiesta. Marbella, te mandaré para... Le ponemos un nombre. Marbella, Marbella, Marbella. Te ha gustado, ¿eh? Marbella, Marbella. Aparte de ponerle Marbella, le podríamos poner muchos nombres, ya que yo le pondría... Suena, suena disco. Le pondría Blanca, le pondría... Fruta, también sabe la canción, claro. Pondría peligro. No pararía. Sí, no pararía. Espero que escuchen la canción. A ti.